¿Te gustó el beso que le di? La mataste, chabón. La dejaste sin aire. No, ella me mató a mí. Estoy de novio, mamá. ¿Mamá? Sí, ¿vos? ¿A qué edad lo tuviste? A los ocho años. Te juro que no me voy a pelear con nadie. Lo único que quiero es invitarlos a tomar algo. No, no, no. Yo me quiero quedar un ratito en los jueguitos. ¡Vamos, vamos! ¡Ven y ven acá! ¿Y a vos? ¿Te puedo invitar? ¿Por qué no? Me entré la noticia y vine a verte. ¿Qué noticia? ¿Cómo qué noticia? Sí. ¿No estás hablando con mi papá? Sí. ¿Y no hablaron de la fusión de las empresas? Ah, sí. Sí, claro. Sí. Sí, hablamos. ¿Qué pasa? ¿Está bueno? ¿No te pone contento? No, sí, sí. Me pone... Sí, me parece... Cuánta plata, ¿no? ¿Y cómo lo tomaron tus papás? Bien. Bien, bien. ¿Cómo? Bien. Bailaban. Decime quién es el padre. ¿El padre Manuel? No te estoy ni hablando de curas. Decime quién es el padre del hijo que está esperando mirarlos. No grites. ¿Me lo escondió? Me mejora, mírame mejor. Gloria, 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 pará. Gloria, Gloria. Patroncito, ¿se puede saber qué le hizo a la pobre chica? ¿Yo? Sí. Perdóname, Ibito, yo te quiero mucho, pero estás muy mal a hacer llorar a una chica. No, no, pero yo no le hice nada. Todos los hombres son iguales. Están cortados con la misma tijera. Eso mismo. Yo a Ramón lo voy a cortar con la tijera de poder. Sí. Muy bien, señorito. Yo no sé qué pensás vos, pero para cuando nos casemos, a mí me gustaría que no vivamos ni en la casa de tus padres ni en la casa de mis padres. Me gustaría que nos compremos un piso en Palermo o en Núñez con una terracita y ponerle antorchas y que dé el río. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bien. No, bien, bien. Me gusta. Sí. Sí. No me estabas escuchando. No, Flor, perdóname, me quedé enganchado con lo del hijo. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? No, con lo del padre. ¿Qué padre? El padre. Los padres. Tu viejo y el mío. Yo... Flor, yo no sé si esto de la fusión de las empresas va a andar. ¿Por qué no? Todo lo que hizo papá siempre funcionó. Aparte te voy a pedir un favor, Ivo. Yo, la verdad, no sé cómo es tu padre, pero le intuyo. El mío vive para los negocios. A mí no me gustaría que vos seas así, ¿eh? Me parece que trabajar está bien, pero vivir para trabajar no. Estás loca, pero a Mili... Por favor, pero a Mili nada. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo estoy, que estoy, que... Entonces no estás muy... ¡No! No estoy embarazada, por favor. ¿Yo alguna vez les conté de mi primera vez? No. ¿Y saben por qué no les conté de mi primera vez? ¿Por qué? Porque nunca tuve una primera vez, tarada. Por favor, ¿quién les dijo eso? El oxigenado fue el que me dijo. Te lo juro, mirá, él me preguntó quién era el padre de tu hijo. Así que el oxigenado te preguntó quién era el padre de mi hijo. Bueno, muy bien, no le voy a sacar la duda. No le voy a decir quién es el padre del hijo que estoy esperando. No le voy a decir quién es el padre del hijo que estoy esperando.